Enviaremos a los 50 mejores estudiantes de recurso económico que no les permite realizar estudios allá para las mejores universidades de Estados Unidos cada año. Y luego Porfirio Lobo, candidato de la oposición en Honduras, las elecciones son pasado mañana domingo, dice que si él gana va a regalar un millón de computadoras. Esta pequeña computadora, que en cuatro años daremos un millón de computadoras, 250 mil cada año. Caramba, cómo no me voy yo a Tegucigal para ver si me toca una de esas computadoras. Se ve bonita, es verde y todo. Y muestra las computadoras y dice que él, si gana, va a regalar 250 mil computadoras al año. Es un montón. Pero, esta computadora es especial para niños, hay una versión juvenil que estamos trabajando también, para que sea accesible también. Para los jóvenes, esta computadora da acceso impresionante a lo que es a los niños para que puedan educarse a los jóvenes. Sí, sí. Sí, sobre todo los jóvenes se van a educar bastante. Yo creo que los jóvenes se educan bastante con la computadora porque tienen un acceso impresionante a las páginas pornográficas. Eso es lo que más mira a los jóvenes, creo, ¿no? Bueno, yo también de joven era así, solo que no había computadora, tenía que ir al cine en función de otras noches. Bueno, para terminar, Shaki está en Berlín y le dieron el premio Bambi. Está más linda y más flaca que nunca. Es una criatura angelical, adorable Shakira. Y entonces ella sigue sonriendo ante el enjambre de periodistas que quieren retratar esa belleza etérea. Y Shaki dice que está encantada de volver a Alemania. En Alemania la adoran. Estoy muy feliz de poder regresar a Berlín, siempre de ser invitada por el público alemán y de sentir que han sido tan leales conmigo a través de los años. Así que estoy muy contenta. Gracias. Felicitaciones, Shaki. Y quienes te queremos, estamos orgullosos de tus triunfos y de tu éxito y de tu sabiduría y de tu incalculable talento y belleza. Muchas bendiciones para ti y para Antonio y para tus padres y para los hijos que están por venir. Espero que sean varios lobitos. Varios lobitos. Con Antonio, que ya es un lobo de mar veterano. Bueno, eso fue todo por hoy. Suerte en las elecciones de Uruguay. Que gane el que el pueblo decida. Mi corazón está con el Pepe. Suerte en las elecciones de Honduras. Que gane el que decida el pueblo o el general Romeo Vázquez. Yo votaría por Elvin Santos. Mi corazón no está con él porque no me despierta una compasión. Y para terminar, perdonen la impudicia, les recuerdo que esta novela que alguna gente dice que es entretenida, sobre todo yo digo eso, el cojo y el loco ya está a la venta. En Perú, a solo 39 soles. En Estados Unidos, o sea en Miami, o sea en la calle 8, o sea en la librería universal. A menos de 20 dólares. Y en toda Colombia, a 37 mil pesos. Con una foto mía, con piedad Córdoba, dándonos un beso aquí que viene adentro. De sorpresa. Gracias, buen fin de semana. Suerte al Pepe, el domingo en Uruguay. Chao. 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 Chao.